Y bueno, hablemos de los melancólicos. Normalmente los melancólicos son muy tímidos, son prácticamente muy pensadores porque analizan cada paso porque lo quieren hacer con estrategia. Pero a veces analizar tanto, estar tanto pensando en qué es lo que vamos a hacer y no tomar acción, eso nos lleva a simplemente quedarnos estancados en la vida. Y bueno, no quiere decir que todos los melancólicos estén en ese punto, pero sí, a veces nos cuesta comunicarnos con ellos porque no sabemos por qué lado llegarle. Y más, porque como son muy tímidos, pues no quieren relacionarse, no quieren hablar con los demás y al final del día batallamos para comenzar esa conversación o simplemente poder atraerlos a nuestro proyecto y que se unan a nuestro equipo. Ahora, lo que me gusta de los melancólicos es que son personas muy enfocadas, son analíticos y eso les permite, ¿verdad? Ser muy enfocados en hacer las cosas de manera correcta. ¿Por qué? Porque ellos pues mantienen lo que son las áreas muy limpias pero también muy organizadas y sobre todo si se va a hacer un proyecto, va a ser un proyecto muy organizado paso a paso, ya que ellos tienen la capacidad, ¿verdad? Y nacieron dotados con esa sabiduría y eso nos permite, pues obviamente confiar en ellos para proyectos grandes o proyectos que nos pueden llevar a un futuro brillante. Es algo que me fascina a la hora pues de escribir un libro o a la hora de llevar un proyecto hacia adelante, ellos siempre están viendo paso a paso cuál va a ser, ¿verdad? Para que nos lleve a poder ser productivos y sobre todo que las cosas salgan bien. Pero por otra cosa también son muy críticos, están criticando normalmente la mayor parte del tiempo de las cosas que a lo mejor no pudieran salir bien. Y si nos vamos a ese lado, ¿verdad? En muchas de las ocasiones eso nos permite determinarnos tanto tiempo que no vamos a tomar acción y que al final del día pues el proyecto se deshaga simplemente por no tomar acción. Entonces es muy importante entender que un melancólico tiene cosas muy buenas pero que también tiene cosas que podrían echar a perder lo que es este proyecto o cualquier cosa que tú estés haciendo. Ahora, supongamos que tú tienes un hijo o una hija melancólica. Es importante que tú les digas qué es lo que tienen que hacer pero que tú también los estés chequeando que si lo hace porque en ocasiones, ¿verdad? También les da flojera y dicen al ratito lo voy a hacer, ¿verdad? Y se distraen y al final del día pues no lo hace. Te digo porque tengo una de mis hermanas que es melancólica y siempre está deprimida o la mayor parte del tiempo está deprimida y está pensando en realidad si hacer las cosas o no hacerlas. Pero al final mi papá viene con la fajilla y le dice que si no se pone a hacer eso que le dijo que tenía que hacer, le va a poner unos cuerazos se podría decir, de volada toma acción y ya se pone a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si nos damos cuenta eso funciona, ¿verdad? En algunas ocasiones, pero sí tenemos que ser estrategas a la hora de comunicar con un melancólico y para eso pues tenemos que investigar un poquito, hacerle una pequeña entrevista y sobre todo poder entender que es una persona receptiva que puede captar lo que nosotros le decimos de manera correcta, pero que nosotros tenemos que empujarlo a la acción. ¿Por qué? Porque es muy productivo, enfocado, pero sobre todo trabaja con estrategia en todo el tiempo y eso es un complemento extraordinario para cualquier sanguíneo, ¿verdad? O cualquier colérico, ya que puede llevar proyectos a largo plazo y hacer cosas extraordinarias. Así es que es un poco lo que les puedo compartir del área de un melancólico. Bendiciones.